Rodrigo Cepeda, supuesto hijo biológico de Rodrigo Vidal, vino a la Ciudad de México a solicitar a través de la vía legal que el actor se realice la prueba de ADN y comprobar de una vez por todas que sí es su hijo. Fui al tribunal hace como unas 3, 4 horas y pues ya tratamos cada quien sus lados, sus partes y pues ya lo que hablamos ahí en el juicio fue personal. Fue Rodrigo, pudiste ver a Rodrigo Vidal, nada más fue su abogado. No, nada más encontró su abogada, él no llegó con nosotros, no se presentó. Estamos viendo la posibilidad de hacer una prueba de ADN entre estas fechas, yo digo que en un mes, tal vez dos, ya concluimos con eso, él tiene que estar presente ya en esa siguiente audiencia. El joven de 18 años de edad relató aventaneando que en algún momento tuvo contacto con Rodrigo a través de mensajes, sin embargo, este le dejó de contestar al asegurar que vendía los audios y las conversaciones. Yo desde que me enteré que fue a los 8 años, lo contacté, nada más que pues mi abuela en ese momento era mi tutor, así que pues no pude, por así decirlo, llevarlo a cabo hasta que yo cumplí la mayoría de edad, fue cuando ya pues me ando moviendo en ese tipo de situación. Yo llegué a tener contacto con él varias ocasiones, por WhatsApp, por Messenger, solo que pues llevo como ya más de un año, dos años sin contactar con él. Mi último contacto fue por WhatsApp, él me mandó unos audios contándome su versión de la historia, yo se los mandé a un conocido, se filtraron los mensajes, entonces él me pidió ya no volverlo a contactar, por favor, me llevó con su abogado, su abogado fue el que pues llevábamos más o menos una plática entre el abogado y yo para llevarnos a un acuerdo, solo que él también en dado caso me dejaba de contestar, ya no me respondía los mensajes y así terminó. Yo sinceramente nunca he llegado a vender nada, no pues o sea, eso lo niego totalmente y pues frente a él se lo puedo decir, no hay ningún problema. El joven aprovechó las cámaras de aventaneando para mandarle un mensaje a Rodrigo Vidal. Yo solo busco saber quién es mi papá y pues que se haga lo que se tenga que hacer, o sea, porque creo que yo estoy en todo mi derecho, ya que pues se pone en mi lugar, todos harían lo mismo. Mi mamá antes de morir no creo que le estuviera mintiendo a su propio hijo quién era su padre, me imagino que obviamente me dijo la verdad, por eso estoy 100% seguro de lo que estoy haciendo y no pienso retractarme. Yo solo quiero hablar con él, si yo estuviera en su lugar, pues yo me hubiera hecho la prueba desde hace mucho tiempo, el que nada ve, nada teme. Gracias. 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 Gracias.